Quiero invitarte a que juntos oremos para que el Señor siga revelando y desvelando en nuestras vidas sus promesas, su actuar, su actuar que es bello, que es sorprendente, pero a la vez sencillo. Bendito Señor, tantas promesas que tú nos das en tu palabra y nosotros no las entendemos, ¿por qué no nos dejamos guiar por ti? ¿Por qué no nos dejamos llevar, tomar, sostener por ti en el camino que tú haces, en la forma que tú trazas los caminos? Bendito Señor, tú dices que los cerros se vendrán abajo y se abrirán sendas, los cerros se aplanarán. Tú haces caminos donde no los hay. Por eso dice tu palabra y Dios lo dijo y existió en tu actuar, Señor. Tú nos das promesas que muchas veces no entendemos. Tú nos das promesas que muchas veces rechazamos o que dejamos de lado y no le damos la importancia necesaria como tú que nos das la importancia necesaria a nosotros hasta el punto de entregar a tu Hijo único. Bendito Jesucristo, tú has nacido para traer esperanza al mundo. Tú has nacido de la promesa de Dios. Tú eres promesa hecha carne y que hace que nosotros podamos decir bendito sea Dios. Bendito sea el Padre. Padre nuestro. Tú has hecho y seguirás haciendo maravilla porque tú no mientes, tú no engaña, tú no estafa espiritualmente con promesas de soluciones de salud. Tú no nos das vueltas mentales con historias, con cositas, con esto pasó y esto no pasó. No, tú cumples, Señor. Tú no juegas con nuestras emociones. Tú no juegas con nuestras decisiones. Tú eres verdadero y real en tus promesas. Y es por eso que todo aquel que espera en ti nunca queda defraudado porque tú no mientes y al no mentir podemos saber que la sanidad y la libertad es real para nuestra vida. Que la sanidad y la libertad es real para nuestros corazones, que la sanidad y la libertad es real para nuestros hogares, para nuestra familia, que la sanidad y la libertad es real para los proyectos, trabajos, empresas, para todo lo que tú has preparado en nuestra vida. Bendito Jesús, gracias por prepararnos para esta noche bella, noche buena, noche de paz, noche de victoria, noche de tu gloria, donde el cielo y la tierra se unen en un cántico único para recibirte como Rey, Señor y Salvador. Bendigo a cada persona que se está preparando hoy para recibir así al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, no va a ser una prédica ahora. Voy a cargar la otra, la de la noche buena. Así que ya les digo, despierten, es 24, despierten, aprovechen este día, gócense de este día, que nadie les robe el gozo de este día que les va, nos va a regalar una noche gloriosa, un amanecer de un nuevo día, 25, glorioso. Los ángeles van a cantar en el cielo para salvarte, para salvarme, para que nuestro corazón sea rescatado. Recuerden, hoy voy a cargar otra prédica y también la del 25. Así que comencemos un feliz día para pasar una feliz noche. Amén.